Como dije recién en mis palabras, vengo más como amigo que como presidente de la federación. Yo lo conozco a Checho hace muchísimos años y bueno, a través de él conocí a los Taberna y bueno, vine a apoyarlos hoy, a estar acá presente para darle una mano, más que nada en esto que es el abierto, juntando plata lo que es para el abierto, porque es un año difícil, yo sé que es difícil para todos los equipos y bueno, dije, voy a Talacera para estar acá. Si bien todos los torneos son lindos, este prim final es lo más importante que tiene el deporte. Sí, es una instancia, creo que de los torneos más importantes que tiene la federación, el abierto donde todos los jugadores se preparan para poder ganarlo y bueno, es lindo porque se ve buen nivel de jugadores y buen nivel de caballo y a su vez, eso hace que sea un buen juego. ¿Y ustedes de la federación cómo se están preparando? Como la federación estamos trabajando bastante, es difícil armar el abierto porque implica tener una riguosidad en lo que es en la parte de los jueces, las canchas, tener todo preparado las instalaciones para recibir a los equipos, pero bueno, estamos tratando de ponerlo mejor para poder llegar el 20 de diciembre a Palermo con lo mejor que tengamos. ¿Algo nuevo, alguna novedad con respecto al año pasado? No, por el momento seguimos tratando de hacer más o menos lo mismo, mejorar los errores que se han hecho años anteriores, pero bueno, tratando de que salga lo mejor posible. ¿Los equipos cómo se vienen preparando? Bien, por lo que pude ver hasta ahora, desgraciadamente por lo que se presentó ese semestre, no han tenido oportunidad de jugar los jugadores de alta, entonces hace que no puedan probar los caballos ni se puedan probar ellos. Pero bueno, el fin de semana que viene tenemos la Copa Recuerdos, que es una buena medida para todos los equipos poder enfrentarse con los que van a jugar el abierto y tener una pauta de lo que va a ser el próximo torneo. Se acercaron como 300 personas, esto es un almuerzo a beneficio del equipo nuestro que formamos un mochito para jugar el abierto de pato, así que muy contentos porque son todos amigos los que vinieron. ¿Cuándo se estaría jugando el abierto? Y el fin de semana que viene es la clasificación del Recuerdo, la Copa Recuerdos, que es con ventaja como si fuera el abierto, y al otro fin de semana es la clasificación del abierto. ¿Este año bolistas los mochitos? Y este año pude jugar de nuevo con los chicos, así que contentos, se nos sumó un chico más de Chiquilcoy, así que Nacho Bolognese y los dos vascos, estamos formando el equipo este año. ¿Cómo llegan? No, y bueno, el tiempo nos deja un poco los caballos medio parados, pero es para todo igual. Bueno, y el equipo, bueno, ya empieza a jugar este fin de semana junto, va a ser el primer partido, esperemos que, bueno, nos volvemos a encontrar y tener los éxitos que venimos teniendo. Hay muchas expectativas, me imagino, ¿no? Como todos los años. Sí, sí, la verdad que sí, y más que nada por los amigos, porque la verdad que todo esto no se pudo haber hecho sin ellos. Así que todos muy contentos con esto. Bueno, este año no juega Simón y tampoco Tete, ¿no? Sí, Ignacio Simón no pudo jugar porque se tuvo que operar del hombro, así que se tuvo que bajar para el año que viene, seguro, lo vamos a hacer jugar de nuevo. Y bueno, al entrar yo con los chicos, Tete quedó, y en parte él también, como está jugando el polo un poco, se dio el lugar, pero está con nosotros porque cualquier inconveniente él siempre está y bueno, siempre entra como suplente, al igual que vamos a ponerle al chico de Villagra, Facundo, que está con nosotros cuidando los caballos, así que bueno, tenemos un grupo lindo de gente. ¿Y terminabas de volver a los mochitos? Sí, 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 siempre, durante el año jugaba para los mochitos, bueno, yo no quería dejarlo de jugar en los abiertos porque bueno, a una edad uno ya, si deja de jugar también pierde un poco el ritmo, así que no, contento, contento porque volvimos a poder jugar, vamos a ver si es el último, vamos a ver cómo lo piloteamos, sí. Bueno, Checho, ¿cómo surgió este almuerzo? La idea de organizar para juntar algunos fondos y la respuesta de la gente de una forma notable, hay más de 200 personas y se vendieron más de 300 entradas. Sí, uno siempre viene al club social y siempre charla con uno, charla con otro y bueno, y los chicos Facundo y Nicolás Taberna juegan continuamente a la paleta y son amigos y surgió de ellos, simplemente de amigos y decir, bueno, quieren jugar, vamos a hacer el esfuerzo. Después bueno, estuvo Gabel, estuvo Tierra Morena, tuvieron un montón de gente colaborando porque lo que ve, no es solamente que vendimos la tarjeta, porque la verdad que la tarjeta era 150 pesos, era más colaboración que otra cosa, fue todo donado, entonces bueno, es todo apoyo para el equipo. Gracias.